Bueno Ministra, para empezar contémosle al país en qué consiste este DIAE para que la gente se informe primero que todo. Este es el 25 de marzo en donde todos los colegios del país estarán haciendo una reflexión sobre la calidad educativa. Pero la reflexión nos tiene que llevar a trazar el camino de la excelencia educativa y a tener claras cuáles son las acciones año tras año para que Colombia pueda ser el país más educado de América Latina en el 2025. Ministra, ¿por qué escogieron al fútbol para este lanzamiento del DIAE? La verdad es que la inspiración que nos dio a todo Colombia, nuestra selección, fue algo no imaginable. Nos inspiró, ellos trabajaron en equipo, tuvieron liderazgo y nos mostraron al país que sí se podía. Colombia todavía en ese momento no pensaba que íbamos a llegar siquiera al Mundial. Llegaron e hicieron una magnífica labor. Lo mismo tiene que pasarnos a nosotros con la educación. Sí podemos ser el país más educado de América Latina, pero necesitamos que todos, maestros, rectores, padres de familia, gobierno nacional y gobiernos locales, trabajemos sobre la misma meta. ¿Podríamos pensar que el trabajo en equipo tiene que ser uno de los principales fundamentos de este DIAE? Sin duda alguna. Cuando nosotros tenemos profes, rectores, padres de familia, todos, todos, remando hacia el mismo lado, lo logramos. ¿Qué más quisieran hacer entre fútbol y educación? Que sea nuestro motivo de inspiración, que aprendamos todas esas habilidades que nos enseñó nuestro equipo, liderazgo, trabajo en equipo, disciplina, esfuerzo, no rendirse ante la derrota. Todo eso lo marcó el fútbol para Colombia y hoy lo tiene que marcar la educación. Ministra, uno ve que muchas veces los jugadores, por estar jugando fútbol, no tienen un poco tiempo para la parte del estudio. ¿Habrían pensado ustedes de pronto en algún momento en unir de pronto, ya que estamos poniendo el fútbol como vínculo para esto de Día de la Excelencia, de pronto unir un poco más a esos jugadores que de pronto no han tenido la posibilidad de estudiar tan fácilmente? Me parece gran idea que ahora unamos y tracemos vasos comunicantes entre los dos. Gracias, Ministra. Gracias.